Hola, soy Juan Albacar, uno de los socios fundadores de RobinFi. En ocasiones, las grandes corporaciones realizan pactos de precios e intercambian información comercial con el fin de monopolizar el mercado y así embolsarse miles de millones de euros y dejando un reguero de millones de afectados que pueden reclamar. En RobinFi somos un equipo de expertos y despachos colaboradores especializados en el derecho de la competencia, que gracias a nuestra integración tecnológica automatizamos todo el proceso jurídico, desde la complementación de los contratos y las demandas hasta incluso la posible integración de inteligencia artificial en los procedimientos jurídicos. Gracias a esta automatización de los procesos, se nos permite reducir los costes al máximo hasta que RobinFi absorbe los costes y los riesgos de los procedimientos e incluso gracias a nuestro fondo de capital asociado adelantamos la indemnización y solo ganamos si cobramos. Gracias a iniciativas como el Parque Científico de la Universidad de Valencia o el equipo de la DALTEC de la Facultad de Derecho, son posibles el impulso de proyectos como el nuestro. Recupera lo que es tuyo con RobinFi.